Información, siempre continuando con temas del ámbito policial, nos trasladamos rápidamente hasta la comuna de Maipú. Ponga atención a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. Es un hecho brutal, un hecho escalofriante que se generó durante horas de la noche de ayer por la calle Isabel Riquelme Sur, en la misma comuna de Maipú. Acá llega un vehículo y descienden aproximadamente tres sujetos e intimidan y comienzan a amenazar con armas de fuego a un hombre que empaseaba a sus perros junto a una mujer. Se desconoce si esta mujer sería o no la pareja de dicho hombre. Perdió la comunicación. Estos hombres quienes descienden del vehículo, ahí sí, volví. Bueno, quienes descienden rápidamente del vehículo serían las personas que percutan al menos tres disparos en contra de este hombre y lo dejan tendido en el suelo. Fueron disparos a quemarropa causando rápidamente su fallecimiento casi de forma instantánea. Hay algo que llama rápidamente la atención en este registro, Karina Pato, es que precisamente la mujer que acompañaba a este hombre se sube al vehículo en el que llegan estos antisociales. Y lo que también pudo destacar personal de carabineros es que dicha mujer realiza la denuncia en una comisaría de la comuna de Estación Central. Esto queda bastante lejano a lo que es la misma comuna de Maipú. Vamos a escuchar precisamente las declaraciones de una de las vecinas y también carabineros que se refirieron a este caso. Vimos que fue lo que pasó, que llegaron dos vehículos y obviamente las personas que venían se bajaron con sus perros. La pareja, que no sé en realidad quién, si era su pareja o no, pero obviamente después vimos todo como los disparos y la verdad que no sabemos qué más pasó con las chicas. La vimos que se vino hacia acá, después se desapareció y esa es toda la información que tenemos y obviamente por las cámaras. Llegaron con su vehículo, se bajaron con sus perros, cruzaron al frente y de ahí obviamente aparecieron estos tipos. Y es lo que después se apreció que es los disparos y todo eso. Es que a través de una denuncia a nivel 133, personal de carabineros concurre al lugar para verificar la existencia de un hombre adulto, el cual se encuentra atendido en la república sin signos vitales, aparentemente por diferentes disparos en su cuerpo. Esto es material de la investigación, no se sabe la causa motivo y el fiscal ha decretado que el sitio de suceso lo trabaje personal de OS9 y la OCAR, los cuales van a realizar las diligencias correspondientes para aportar a la investigación. Teniente, ¿cuántos impactos balísticos tiene el cuerpo? Visiblemente solamente se pueden apreciar dos, pero eso también va a ser parte de la pericia de la OCAR.